Aseguradora Proagro únicamente está lacerando a Quintana Roo económicamente pues no paga a campesinos y si cobra de manera puntual, sin embargo en las cláusulas que posee estos contratos solo alcanza pago por huracán, pero no para inundaciones como está sufriendo ahora los campesinos del estado que están perdiendo sus cosechas, denuncia la Confederación Nacional Campesina. Considero que debieran haber otras opciones, como en todo, siempre hay otra opción para que tú puedas decidir. Está comprobado que como solamente es para seguros catastróficos y los seguros catastróficos en el caso de, yo creo que es una catástrofe ahorita, que las inundaciones que hay, pero para esa aseguradora no es, tiene que ser un huracán, tiene que ser cuestiones de fuerza mayor. Alfredo Ramos Tesco, secretario de Acción Agraria de esta confederación, mencionó que deberían deberse otras opciones y no solo la misma empresa, pues además del daño económico que le hacen al estado, también se presta a malas interpretaciones. La aseguradora cuando no, cuando ella dice que no puede pagar porque no va de acuerdo a sus cláusulas, quien paga entonces es el gobierno del estado, y ahí es donde está el problema también, porque pues el gobierno tiene que errogar un recurso adicional del presupuesto, porque siempre se pierde, o sea, son aproximadamente entre 28 a 32 millones de pesos. Cuando la aseguradora se los lleva y la aseguradora luego no acepta pagar, entonces quien tiene que resolver el caso es el gobierno estatal. Indicó que es necesario voltear a otros estados que manejan otras aseguradoras y que tienen más margen de cumplimiento que esta aseguradora nacional pro agro. Con imágenes de Marcial Martínez para Notivisión, Juan Pablo Hernández.